Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral Fabini. Tragedia en el deporte, se va un grande. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Tragedia en el motociclismo, piloto de 8 años fallece tras accidente en unos entrenamientos. El piloto francés de 8 años, Maxis Bellon, falleció tras varios días hospitalizado, luego de ser arrollado en un entrenamiento de motociclismo. Un profundo pesar se generó en el mundo del motociclismo y del deporte, luego de que, este domingo, se confirmó el fallecimiento del piloto de 8 años Maxis Bellon tras sufrir un grave accidente. El joven deportista, que pertenecía a la prestigiosa Academia Race Experience School de Francia, se encontraba en una sesión de entrenamiento en un circuito ubicado en Trento, Italia, cuando al caer de su moto, fue arrollado por otro piloto. Bellon fue llevado en helicóptero, de inmediato, al centro de asistencia más cercano para, posteriormente, ser trasladado al hospital de Montpellier, donde estuvo 9 días internado antes de su muerte. No es culpa de nadie. Fue voluntad de mi pequeño salir a correr, sostuvo Samuel Bellon, padre del piloto fallecido, a los medios de comunicación franceses. Cabe consignar que el pequeño Maxis era uno de los deportistas más promisorios del panorama motociclista e incluso ya competía en la categoría Mini GP 115 con grandes resultados. Lamentamos su pérdida. Hemos llegado al final de este video. Pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.